Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos y bienvenidas a esta edición de Mediodía de Noticias 12 correspondiente para hoy jueves 26 de agosto del año 2021. Les saluda Gabriela Solórzano y es para nosotros un placer el que desee informarse con Noticias 12. También saludamos a las personas que se encuentran viendo nuestra transmisión en vivo a través de nuestras diferentes plataformas digitales de inmediato con nuestras informaciones. La Unión Europea anunció esta mañana que finaliza la misión diplomática del embajador en Nicaragua, Pelayo Castro. El embajador de la Unión Europea en Nicaragua, Pelayo Castro, concluyó hoy su misión en el país para continuar con su carrera diplomática en el Servicio Europeo de Acción Exterior. Así lo anunció la delegación de la Unión Europea en Nicaragua a través de un comunicado. Castro, a través de sus plataformas digitales, publicó que ha sido un honor ser el embajador de la Unión Europea en Nicaragua. Me despido como comencé con un mensaje de respeto, solidaridad y amistad con el pueblo nicaragüense. Agradezco el privilegio de haber aprendido de gentes, luchadoras, espíritus valientes y corazones generosos. En una de sus últimas actividades en el país, el embajador Pelayo Castro se reunió la semana pasada con cuatro jóvenes nicaragüenses que viajarán en los próximos días a Europa para iniciar sus estudios de maestría en prestigiosas universidades gracias al programa de becas Erasmus Plus de la Unión Europea. Pelayo inició su periodo en Nicaragua desde septiembre del 2019. Asimismo, recordó que durante su estadía en el país, su misión estuvo enfocada en defender y dar a conocer los valores, intereses y principios de la Unión Europea, y en fortalecer el compromiso y la solidaridad de la Unión Europea con el pueblo nicaragüense, sobre todo con los más vulnerables. Entre otros puestos de Castro se destacan el desempeño como embajador de la Unión Europea en Costa Rica y ocupó el cargo de jefe de división de relaciones con el Parlamento Europeo y asuntos institucionales en el CAE. También fue consejero en el gabinete de la alta representante de la Unión Europea para asuntos exteriores y política de seguridad y vicepresidenta de la Comisión Europea y administrador en la Comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo en Bruselas. Asimismo, trabajó para la presidencia del gobierno de España en el Palacio de la Moncloa, Madrid. Según la nota de prensa, la delegación de la Unión Europea en Nicaragua anunciará próximamente la llegada del nuevo representante designado por la Unión Europea. Luisa Centeno, Noticias 12 Gracias Luisa por tu reporte. En una entrevista exclusiva a Noticias 12 concedida por Monseñor Rolando Álvarez dijo que la situación del COVID-19 es extremadamente alarmante ya que varias comunidades del norte reportan muchos contagios y muertes. Al mismo tiempo se refirió sobre la colecta que están realizando en el Canal Católico. Tanto en la diócesis de Matagalpa como en la diócesis de Estelí que sabemos comprende además los departamentos de Nueva Segovia y Madrid la situación del COVID-19 es extremadamente alarmante. Los sacerdotes, todos de forma unánime, me han informado que las comunidades rurales a las que el año pasado el COVID no azotó en la práctica esta vez se encuentran realmente experimentando el flagelo de la pandemia. familias enteras enfermas con el virus, cuadros pastorales, líderes nuestros de la iglesia también por supuesto en los pueblos, en las ciudades, gente muriendo. Los sacerdotes me llaman por teléfono o me envían mensajes para comunicarme el dolor en el alma que nosotros sentimos como pastores. Quisiera leer a propósito un mensaje que un sacerdote me envió y que considero expresa y manifiesta no sólo la realidad que estamos viviendo no sólo en el norte sino, mi amigo mío, me atrevería a decir en toda Nicaragua sobre la pandemia sino también el sufrimiento, repito, que sentimos en el alma al ver enfermarse, contagiarse a tanta gente, cienes de miles y morir a otros tantos. El mensaje dice así Monseñor, reciba mis saludos afectuosos. Estoy atento a mis feligreses, pero hemos entrado en una etapa muy grave. Muchos se nos están muriendo, muchos están luchando para sobrevivir, pero mantenemos firmes la fe y la esperanza en el Señor. Abrazos en Cristo Jesús. Nosotros no somos técnicos, no somos analistas, no somos estadísticos, no somos médicos, no somos científicos, pero somos pastores. Y nosotros esto es lo que vemos, que cienes están siendo contagiados. Es una cadena de contagios lo que está pasando ahorita. Y lo que vemos es que cienes están muriendo. Esta es la triste y dolorosa realidad de lo que estamos viviendo como pueblo con este flagelo de la pandemia. La Conferencia Episcopal siempre ha mantenido una actitud y una orientación de mucha responsabilidad pastoral y social. Recuerden ustedes que el año pasado nosotros emitimos un comunicado en el que prácticamente se cerraban físicamente los templos, aunque siempre se deja la palabra definitiva a cada diócesis, porque en realidad y en efecto en cada región y sector del país el virus se comporta de una manera distinta y particular, aunque siempre azotando, pero distinta y particular. En el caso de la diócesis de Matagalpa y la diócesis de Estelí, nosotros hemos orientado a evitar total y completamente todo tipo de actividad, léase, procesión, manifestación, eventos, expresiones de piedad popular que impliquen aglomeración. Esto ya lo habíamos hecho, pero estamos ratificándolo. El canal católico y la radio católica de Nicaragua, que son de la iglesia nicaragüense, tienen un gasto aproximado de 18 mil dólares mensuales. Y pues en este ciclo, en este año, nos hemos quedado con un déficit de cuatro meses, debido en parte pues a la dura crisis económica que vive el país. Pero estamos seguros que todos ustedes nos van a ayudar para lograr solventar estos cuatro meses de déficit. Estamos seguros de eso. Nosotros seguimos laburando con normalidad. Laboramos las 24 horas del día, los siete días a la semana. La Providencia no nos falla, no nos ha fallado nunca y por eso pues es que estamos al aire y estamos también exhortándoles a depositarnos en estas cuentas del BAC. Voy a decirlas ahora en Córdobas 3602-98020 y en dólares 3602-97956 en el BAC a nombre de Radio Católica de Nicaragua. Pediatra Marvin García afirma que casos de neumonías en niños y niñas menores de seis meses y niños de dos a cuatro años continúan en aumento. El pediatra Marvin García manifestó que las consultas por casos de neumonía en menores de edad han incrementado en los diferentes consultorios. En la consulta se han disparado el número de casos. Vemos mucho lo que es afecciones respiratorias de vía aérea superior. Y están asociados a muchos que, y es bastante frecuente en pediatría que lo observemos, la presencia de cuadros gastrointestinales asociados. Esto tiene que ver mucho también con la proliferación de vectores como las moscas, sobre todo ahorita en las zonas semirurales y en algunos hogares pues que no guardamos el cuidado de vigilar la aparición y la eliminación de estos focos de vectores. Al asentarse en los alimentos esto favorece que aparezcan pues las infecciones gastrointestinales y respiratorias. Ahorita vemos mucho, ¿verdad? En niños menores de 6 meses y niños de 2 a 4 años. García dio a conocer los síntomas de dicha enfermedad y recomienda acudir al médico. Hay que vigilar sobre todo a los niños menores de 6 meses. Los cuadros gastrointestinales pueden complicarse mucho por deshidratación asociada en estos niños y por lo tanto debemos estar pendientes de que el niño siga alimentándose adecuadamente, que pueda tomar bien el suerito oral para reponer, ¿verdad? Sobre todo cuando hay fiebre y si hay vómito o diarrea, incluso mucho más seguido dar suerito. La presencia de fiebre que no cede con los analgésicos como el paracetamol o acetaminofén. Y no digamos, ¿verdad? El niño que está muy adormecido, que es difícil de despertar, que no tolera la vida oral a pesar de que le estemos dando suerito, sigue vomitando. O en el niño que tiene, por ejemplo, ya signos francos de deshidratación como boquita seca, deja de orinar. En los niños pequeñitos que la fontanela esté hundida, ¿verdad? La distensión abdominal muy importante, que puede estar asociado a cuadros de desequilibrio hidroelectrolítico por pérdida, ¿verdad?, de potasio o sodio. Y los niños que convulsionan. Todos los niños que convulsionan, que presentan los síntomas o signos que acabo de mencionar, deben ser llevados de manera urgente al sistema hospitalario. Noticias 12, Darlen Tellez. Gracias, Darlen, por tu reporte. Dueños de Mototaxi solicitaron a la CST a que el Intragma les devuelva sus medios de trabajo que le fueron retenidos. El dirigente sindical buscará acercamiento para que haya un entendimiento entre las partes. Hasta la CST llegaron dueños de Mototaxi para denunciar que el Intragma les retuvo sus vehículos con el cual laboran y son alrededor de ocho unidades y afirma que no les han dado respuesta. Nosotros queremos que los regresen nuestras motos, ¿verdad?, porque ese es nuestro medio de sobrevivir, ¿verdad?, porque no tenemos otro medio. Yo a mi edad, yo tengo 70 años y ya nadie me da trabajo, pero con eso pues yo me defiendo para mantener a mi familia, ¿verdad? Voy sobre de cinco meses de que me la detuvieron y no me la han regresado. Lo que pasa es que usted sabe de que nosotros lo que queremos es conseguir el dinero para nuestra mantención, ¿verdad? Entonces, lo salimos un poquito del sector donde debemos de andar nosotros, ¿verdad? Y entonces Intragma estaba allí. Desde el sindicato solamente tenemos una, fue quitada aquí afuera, afuera de la CST. Andábamos en movilizaciones porque teníamos previo un evento y entrarme en la esquina la quitó. Solo se pararon, se bajaron, no se identificaron y quitaron la moto. Roberto González afirma que solicitará una respuesta al Irtragma y también se le enviará un documento al presidente de la República. Han habido conversaciones, han habido intentos de buscar el diálogo, no se ha podido cristalizar con el propósito de que les retornen, les regresen esas unidades de transporte porque de eso viven ellos y su familia y sus hijos, de ahí consiguen el pan de cada día. Pues nosotros estamos llamando a las autoridades, de manera fraternal, pero estamos llamando a las autoridades a que demuestren su voluntad de diálogo, como lo ha manifestado nuestro presidente y que se pueda convocar entonces a una sesión de trabajo con las personas involucradas y afectadas con esta retención de estas unidades de transporte en el Irtragma y que podamos llegar a un feliz término para que lo más pronto posible se les pueda restituir esta situación pues a los prestatarios del servicio de transporte de las caponeras que se llama mototaxi. Llegó el momento de cumplir compromisos comerciales pero ya regresamos con más de Noticias 12. Gracias por continuar informándose con nosotros. Somos Noticias 12. El disturbio tropical que las autoridades se encontraban vigilando ya se alejó del país, lo que indica que ya no representa un peligro en el territorio, pero sí podrían generarse algunas lluvias. Tenemos siempre la posibilidad de desarrollo ciclónico en el Pacífico con la depresión tropical número 14 que próximamente estará llegándose a formar como un posible huracán que podría tomar el nombre o tormenta tropical como Nora. Al mismo tiempo la onda tropical número 24 que se encuentra localizada en territorio de Centroamérica buscando hacia el oeste de México. Tenemos otro sistema de baja presión con probabilidad de desarrollo de 5 días con un 80% con desplazamiento hacia el noroeste buscando parte de entre la península de Yucatán y Cuba como también hacia Jamaica. Al mismo tiempo otra onda tropical que está localizada en el Caribe Central hacia el Caribe Centroamérica y otra onda tropical desplazándose del Atlántico hacia las Antillas Menores. Son de baja presión desarrollándose en los próximos 5 días con una probabilidad de un 80% con también pudiendo ser potencialmente una actividad ciclónica. Estos son los eventos que tenemos localizados. Sistema de baja presión con probabilidad de desarrollo de un 80-90% hacia el Golfo de México. Tenemos este sistema de baja presión también con una probabilidad de un 80% que puede convertirse en un ciclón. Otro sistema de otra baja presión con una probabilidad de un 30% hacia el noreste. Para este día nosotros tendríamos un ingreso en algunas posibles lluvias principalmente desde Bluefield a Punta Gorda que podrán estar generando condiciones de lluvia en el atardecer a 100 horas de la noche como también en la zona centro de Nicaragua hacia el Pacífico, incluyendo Managua y Inotepe, que podrán tener algunas posibles precipitaciones. Para la noche continuarán las lluvias con tormenta eléctrica en la zona del noroccidente como también en la parte de Managua, Inotepe y Rivas, Huigalpa, Huaco y Estelín y parte de Matagalpa y Yocotal con algunas lluvias de lluvia ligera que se pueden estar presentando para mejorar la noche como también en Punta Gorda, como también en San Carlos y Nueva Guinea. Actualmente las temperaturas mínimas, Legón-Chinandega 23-26, Managua-Masaya-Granada 23-25, Carazo-Rivas 22-25, Madriena-Segovia 19 grados centígrados, Estelín y Inotepe y Matagalpa 18-19, Huaco-Chontales-Río San Juan 21-25, Río Blanco-Neavinia 21-24, Teangol-Minero 23-24, Caribe 24-25. Las temperaturas para la zona occidente de 28-32, Managua-Masaya-Granada 29-31, Carazo-Rivas 28-29, Madriena-Segovia 27-28, Estelín y Inotepe y Matagalpa 27 grados centígrados, Huaco-Chontales-Río San Juan 28-31, Río Blanco-Neavinia 26-30, Teangol-Minero 29-31 y el Caribe de 29-31 grados centígrados. Los vientos promedios casi en la mayoría del territorio nacional estarán con ráfagas 31 kilómetros por hora. Continuando con las informaciones, ante el asesinato de 13 indígenas en el Caribe Norte, el líder del Yatama, Brooklyn Rivera, lamentó dicha situación, pero recuerda que estos casos se vienen dando desde el 2008. Alrededor de unos 13 indígenas en el Caribe Norte del país fueron asesinados presuntamente por ataque de colonos. El líder Yatama, Brooklyn Rivera, afirma que dicha situación es lamentable y es una difícil situación que viven las comunidades indígenas a mano de los colonos y agrega que no es desde ahorita que sufren ataques y asesinatos. Esto se viene dando desde el 12.008. El territorio indígena Mayangna Sauniaz, que es un territorio que está dentro del área de reserva de diósfera Bozahuas, entonces esta zona ha venido siendo atacado constantemente por los colonos. Yo diría libremente están actuando a la vista de las instituciones, de la policía, del ejército, del mismo batallón ecológico y la denuncia ha sido constante y no ha hecho nada el ejército ni la policía, ninguna autoridad. Rivera agrega que la causa de esta situación de expulsar a las comunidades indígenas es por la riqueza de las tierras. La causa es que buscan ir expulsando de las comunidades de sus tierras a las comunidades indígenas. ¿Por qué? Porque están los recursos, está el oro, sobre todo el oro. Hay una actividad ahí continua de saqueo de los recursos. Entonces, en las tierras indígenas están los bancos de oro. Esto inició desde 2008, cuando se empezó a entregar los territorios indígenas titulados. Y desde esa fecha para acá hay cerca, alrededor de 50 indígenas asesinados, contados así, con nombre y apellido. Los desaparecidos, los heridos, los secuestrados, esa es otra cantidad que existe. La verdad de las cosas es que constantemente hay muertos, hay ataques, hay heridos, la población desplazada, hay comunidades desaparecidas. Noticias 12, Darlene Tellez. Jefa de la bancada liberal Rosa Argentina Navarro confirma la renuncia del diputado Jimmy Blandón, aunque dice desconocer los motivos. En su lugar lo sustituirá Ludendor Rosales. La jefa de bancada del Partido Liberal Constitucionalista Rosa Argentina Navarro confirmó la renuncia a su diputación Jimmy Blandón, aunque desconoce sus motivos y afirma que éste continuará dentro del partido como vicepresidente. Él nos solicitó un permiso a la bancada, pero posteriormente él introdujo una carta de renuncia, la cual fue aprobada el día jueves en junta directiva. El diputado Jimmy Blandón ya no pertenece a la bancada PNC. Él no expuso ningún motivo, no, solamente expuso su renuncia. El diputado Jimmy Blandón con mi persona, jefatura de bancada, y aún con los demás diputados de la bancada siempre nos llevamos muy bien. La decisión de haber renunciado no estoy obligada a preguntarle, pero sí sé que si él renunció será por otro motivo muy importante. El diputado Jimmy Blandón renunció a la diputación, pero sí sigue siendo miembro del Comité Ejecutivo Nacional. Siempre sigue siendo el primer vicepresidente, y en todo caso yo la segunda vicepresidenta nacional. Ludendor Rosales asumirá la diputación por el ahora exdiputado Jimmy Blandón. La suplente del diputado Jimmy Blandón, ¿verdad? Era la diputada Ruxerda, ahí la tienen. La diputada Ruxerda sustituyó al diputado Paul González. Entonces el diputado Blandón se queda sin suplente y asume el diputado Ludendor. Ayer, ¿verdad? Fuimos notificados y pues se me asignó como el partido, me envió a la Asamblea Nacional a ley larga. Por orientaciones del partido así he sido enviado a la Asamblea Nacional, cumpliendo con ley. Noticias 12, Darlen Tellez. Gracias, Darlen, por tu reporte. Especialista en finanzas personales brinda algunas recomendaciones para sobrellevar el tiempo de la crisis económica. Lo que me gusta reiterar es que las crisis, independientemente del tipo de crisis que sea, sea económica, sea política, sea social, se caracteriza por momentos de cambio. Es decir, vos no tenés certeza de lo que va a pasar el próximo mes, el próximo año, los próximos seis meses, mañana. Entonces, como vos no tenés certeza, tampoco podés actuar con tus gastos de la misma manera como que si supieras lo que va a pasar. Entonces, el hecho de que vos tengas hoy un salario fijo, por ejemplo, no hay garantía de que dentro de dos meses lo vas a tener. Esperemos que sí, pero y si no fuera el caso, ¿qué vas a hacer? Entonces, yo lo que les recomiendo para que enfrentemos mejor cualquier situación de crisis es primero tener claro que en cualquier momento tu situación puede cambiar. Pueden cambiarte la tasa de interés del préstamo que estás pagando, pueden cambiar tus ingresos, pueden cambiar tus gastos si algún, a propósito del tema del COVID, si algún pariente o vos mismo se enferman y no tienen con qué hacerle frente a esta situación. O sea, siempre las crisis se caracterizan por momentos de cambio inesperados. Entonces, yo lo que les recomiendo primero es tener claro esto para que esto nos haga tener mayor conciencia a la hora de gastar. Por otro lado, es indispensable empezar a poner en práctica o a desarrollar el hábito del ahorro de nuevo, como por muy pequeña que parezca la cantidad, va a ser de gran ayuda ante una situación difícil. Porque supongamos que lograste ahorrar 2.000 córdobas, ocurre una situación complicada, si tenés cero versus si tenés 2.000 córdobas, ¿qué te va a ayudar más? Evidentemente los 2.000 córdobas. Entonces, por eso es importante el ahorro independientemente de cuánto ganas de tus obligaciones. Porque hay muchas personas que dicen, bueno, soy solo yo, no necesito ahorrar porque no tengo hijos, no mantengo a nadie, pero más bien ahí es cuando vos tenés que echarle más ganas al ahorro porque tenés cierta libertad o flexibilidad en este momento para manejar tus ingresos, mientras que cuando ya vengan ciertas obligaciones no vas a poder. Entonces, como les mencionaba, lo primero es tener conciencia de lo cambiante que puede ser tu entorno, ahorrar y ser precavidos con el endeudamiento. Sería mi tercera recomendación. ¿Y a qué me refiero con esto? No necesariamente decir, no agarres ninguna deuda ahorita, sino ser más analíticos en qué deudas vas a asumir. Ok, voy a agarrar una deuda que realmente debo hacer ahorita o mejor me puedo esperar un poco más. O sea, no hay prisa, no hay urgencia. No es que depende, quizás es una, supongamos, estoy aplicando a un crédito de vivienda. Ok, pero ahorita no tengo prisa por dónde vivir. No es lo mismo a que yo estoy alquilando, estoy gastando mucho dinero en alquiler y me saldría quizás hasta más económico adquirir un crédito hipotecario. Entonces, es diferente a que si yo vivo con mis padres, no tengo prisa, por ejemplo, por buscar un lugar donde vivir, estoy cómoda, mis ingresos me permiten ahorrar una cantidad suficiente para tener una mejor prima. Puedo esperar mientras me siento más seguro o más segura a la hora de hacer esta inversión. Entonces, todo depende del tipo de crédito. Mi recomendación es no tomarlo a la ligera, no es únicamente de, ay, bueno, y lo pago la siguiente quincena, sino tratar de hacer un uso del crédito de una forma más eficiente, más inteligente. Ahora en noticias de carácter internacional, los atentados terroristas cerca del aeropuerto de Kabul dejan decenas de muertos. El Pentágono confirma que hay ciudadanos estadounidenses entre las víctimas de la segunda explosión ocurrida en el Hotel Barón, ubicado cerca del aeropuerto. España informó que sus tropas se encuentran a salvo y varias fuentes hablan de atacantes suicidas. Atentado terrorista junto al aeropuerto de Kabul. Una gran explosión se ha producido a las afueras del aeropuerto Amid Karzai de Kabul, capital de Afganistán, causando más de una docena de muertos, aunque la cifra de víctimas no se ha confirmado. Diversas fuentes confirman al menos 13 muertos, entre ellos mujeres y niños. Además, hay más de 30 heridos, entre los que hay soldados talibanes, según la agencia Reuters. Una segunda explosión se ha registrado en un hotel de la capital, el Hotel Barón, que acoge refugiados por parte de fuerzas estadounidenses y británicas. La explosión ha tenido lugar en la puerta sur del aeródromo. Se trata de un atentado terrorista cometido por un suicida y que estuvo precedido de un pequeño tiroteo. Se ha cumplido así la amenaza del grupo terrorista Estado Islámico. Las fuertes explosiones en las que también han muerto al menos dos terroristas suicidas se han producido en las inmediaciones del aeropuerto de Kabul, donde se agolpan miles de personas que esperan ser evacuadas. Fuentes de defensa del Ejecutivo español confirman que los militares españoles y personal diplomático destacados en Kabul se encuentran bien. El estallido se ha producido cuando al menos cinco países europeos han dado por terminada la evacuación, cuya fecha tope termina el 31 de agosto. Unas 100.000 personas han sido evacuadas del país en apenas 10 días desde el pasado 15 de agosto. Ahora nos vamos hasta Grecia y es que el personal sanitario de los hospitales públicos griegos celebraron este jueves un paro de cinco horas en contra de la suspensión a partir del primero de septiembre de los contratos de aquellos trabajadores sanitarios no vacunados contra el COVID-19 hasta que se inoculen. Personal sanitario de los hospitales públicos griegos celebró este jueves un paro de cinco horas contra la suspensión, a partir del primero de septiembre, de los contratos de aquellos trabajadores sanitarios no vacunados contra la COVID-19 hasta que se inoculen. Miles de personas participaron en varias manifestaciones en Atenas, Salónica y otras ciudades del país, convocadas por el Sindicato de Personal Sanitario de Hospitales Públicos, Puedín. En la capital griega, unas mil personas marcharon desde el Ministerio de Sanidad hasta el Parlamento, en la céntrica Plaza Sintagma, con el lema, si a la vacunación no a la obligación de vacunarse y no a la suspensión de contratos. Los manifestantes reivindicaron también más contrataciones de personal y aumentar el gasto en la sanidad pública. Según Puedín, el 79% del personal sanitario en los hospitales públicos ya está vacunado y otro 11% tiene anticuerpos por haber pasado la enfermedad. Sin embargo, a partir del 13 de septiembre y hasta el 31 de marzo, todos los trabajadores del sector público y privado que no hayan sido vacunados deberán hacerlo, por cuenta propia y al coste de 10 euros, una o dos pruebas semanales en función del empleo que tengan. Tan solo quedarán exentos del pago los escolares, la enseñanza primaria y secundaria, pero no los profesores ni estudiantes universitarios. Asimismo, no tendrán que pagar las personas inmunizadas que se realicen una prueba al presentar síntomas. El gobierno de Japón decidió bloquear 1,63 millones de vacunas anticovid de la farmacéutica moderna y producidas en España como medida preventiva después de que se hallasen sustancias anómalas en algunos de los viales. El gobierno de Japón decidió bloquear 1,63 millones de vacunas anticovid de la farmacéutica moderna producidas en España como medida preventiva después de que se hallasen sustancias anómalas en algunos de los viales. La decisión fue anunciada este jueves por el Ministerio de Sanidad japonés y por la farmacéutica Takeda, a cargo de la distribución y venta de la vacuna. Las dosis bloqueadas por las autoridades niponas pertenecen a tres lotes producidos en una planta afiliada moderna en España. Japón decidió suspender por precaución el uso de los tres lotes producidos al mismo tiempo y en la misma planta española, sin que por el momento se haya podido confirmar cuántos viales presentaban contaminación ni el riesgo que podrían estos representar para la salud. La farmacéutica estadounidense moderna está investigando los detalles sobre la presencia de sustancias anómalas en los viales y sus posibles causas. Por su parte, el Ministerio de Sanidad español informó que los únicos lotes de vacunas de moderna fabricados en España afectados por impurezas son los tres que han sido paralizados en Japón, ninguno de los cuales ha sido distribuido en otro país. Continuando con informaciones de carácter internacional, una marcha convocada por la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia para pedir que la expresidenta interina Janine Añez se defienda en libertad en los procesos iniciados en su contra. La Permanente de Derechos Humanos de Bolivia convocó una marcha para pedir que la expresidenta interina Janine Añez se defiende en libertad en los procesos iniciados en su contra e instancias del oficialismo, con tensiones entre ese grupo y otro contrario a la exmandataria. La movilización fue liderada por la presidenta de la APDHB Amparo Carvajal, junto a los hijos de Añez, Carolina y José Armando Rivera, además del presidente de la Asamblea Legislativa Departamental de la Región Oriental de Santa Cruz, Zvonko Matkovich, y decenas de personas de plataformas ciudadanas que llevaban banderas bolivianas. Ayudada con un bastón, la activista de 82 años llegó caminando desde la sede de la APDHB en el centro de la ciudad hasta el penal de mujeres en el barrio de Miraflores, hacia el lado oeste de la ciudad, acompañada por decenas de personas de plataformas ciudadanas contrarias al gobierno de Luis Arce. Al llegar a la cárcel, la movilización se topó en las puertas con otro grupo que exigía justicia por las muertes en las llamadas masacres de Sencata y Sacaba durante la crisis de 2019, y también reclamaban que Añez permanezca en prisión. En medio de la refriega, el activista opositor Guillermo Paz quedó sangrando al recibir el impacto de un objeto en la frente. Paz culpó por las agresiones al gubernamental Movimiento al Socialismo Más, al que acusó de enviar activistas violentos en contra de la marcha que pide que Añez se defienda en libertad. La exmandataria interina está encarcelada desde marzo pasado dentro de un proceso iniciado en su contra a instancias del oficialismo que la acusa de delitos como conspiración, terrorismo y sedición por el supuesto golpe de Estado de 2019. Añez, que padece de hipertensión arterial y síndrome ansioso-depresivo, ha pedido varias veces que se le permita defenderse en libertad o cambiar la cárcel por arresto domiciliario, lo que le ha sido negado. Autoridades de Colombia incautan más de 1,2 toneladas de cocaína valoradas en 42 millones de dólares. Incautación de drogas en Colombia. La Armada del país interceptó 1,2 toneladas de cocaína a bordo de un barco GoFast en la provincia de Nariño. El cargamento tendría como destino Centroamérica, según funcionarios de la Marina. Unidades de la Armada de Colombia, de forma interinstitucional, con la Fiscalía General de la Nación, propinaron un nuevo golpe al grupo disidente de la FARC, Bloque Occidental Alfonso Cano, con la incautación de un cargamento de más de 1,2 toneladas de cocaína. Tres personas fueron detenidas durante el operativo y enfrentarán cargos de narcotráfico. Las disidencias de las FARC pierden más de 42 millones de dólares, ya que se evitó el tráfico y distribución de más de 3 millones de dosis de estupefacientes en países de la región. El mes pasado, más de 3,5 toneladas de cocaína, dos semisubmarinos y dos embarcaciones fueron incautadas a narcotraficantes por la Armada de Colombia. Los disidentes de las FARC que se marginaron del Acuerdo de Paz, guerrilleros del ELN y bandas de origen paramilitar se disputan el control de las rutas clandestinas de narcotráfico en el país. Colombia es el mayor productor de cocaína en el mundo, con Estados Unidos como el principal mercado de esa droga. Vamos a una pausa comercial, pero ya regresamos con más informaciones. Gracias por continuar informándose con nosotros. La Asamblea Nacional canceló la personería jurídica de 15 organizaciones no gubernamentales por supuestamente no entregar la documentación requerida a través del Ministerio de Gobernación en el periodo del 2006 al 2020. Hay que tomar en cuenta, además de los aspectos legales, aspectos técnicos, las omisiones que se cometen también los criterios de valoración del trabajo que hacen, para los servicios que brindan, el impacto social en las comunidades para tomar este tipo de decisiones extremas. Podríamos pasar la votación, pero yo quería también ocupar el orden de la palabra. Estoy casi seguro que en esta votación va a haber diputados, van a haber diputados que se van a abstener y van a haber diputados que hasta podría ser que voten en contra. Nosotros estamos cumpliendo con las mismas leyes que nosotros aprobamos. Y esa es la reflexión que quiero hacer. ¿Para qué aprobamos leyes si después nosotros mismos vamos a tener toda la flexibilidad, la liberalidad para que no se cumplan? No tendría sentido. Es decir, que porque hay alguien que atiende poblaciones vulnerables, entonces como yo soy de una población vulnerable voy a manejar sin licencia. No, la ley se cumple. Y para que manejes un vehículo automotor, tenés que andar licencia. Si no, te multan. Eso es así. De la misma forma son los ONG. Es decir, y todo el mundo podría ser que utilitariamente estén usando la ley de agentes extranjeros para hacer su argumento. Pero antes de eso, antes de eso ya existía una ley que implicaba que cada organismo o no gubernamental que se aprobaba aquí tenía que ir al Ministerio de Gobernación, tenía que inscribirse, tenía que anualmente poner al día sus papeles, tenía que entregar sus cuentas, es decir, tenía que hacer lo que corresponde a su estatuto. Y si no lo cumplía, estaba ilegal. Lo que pasa es que todos queremos ir construyendo un país cada vez más asentado, más estable, con orden. Pero nadie quiere cumplir con las leyes que aquí mismo dictamos. Pasamos a la votación. Se abre la votación. Se cierra la votación. Se testa votos a favor, uno en contra, tres y abstenciones, seis presentes, se aprueba en lo general. El dictamen presentada. Daremos lectura a los nombres de las 15 organizaciones que fueron canceladas el día de hoy y es la Asociación Soya de Nicaragua, quien tiene 31 años de labor, la Asociación Médica Cristiana, igual con 31 años de labor, asimismo la Asociación Colectivo de Mujeres de Matagalpa, quien tiene 31 años de labor en el país, el Instituto Nicaragüense de Investigación y Educación Popular, la Federación de Organismos No Gubernamentales de Nicaragua, la Fundación Médica Nicaragüense, la Fundación Mejía Godoy, la Federación Red Nicaragüense por la Democracia y el Desarrollo Local, Red Local, quien tiene 31 años de labor, la Asociación Centros de Estudios por la Gobernabilidad y Democracia, la Fundación Diaconía Nicaragua, quien lleva 16 años de labor, la Fundación Xochiquetzal, quien tiene 31 años de labor, la Asociación Instituto de Investigación y Gestión Local, INGES, con 25 años de labor, la Asociación de Mujeres de Jalapa contra la Violencia Ollanca, la Fundación Entre Volcanes, quien lleva 27 años de labor, y la Asociación Instituto Centroamericano de Integración Social, quien lleva 17 años de labor en el país. Cambiamos totalmente de tema y es que pastores evangélicos afirman que están sumándose a la jornada de oración para pedir por el país y que este proceso electoral se ha llevado con tranquilidad y enmarcado en el respeto. Pastores evangélicos afirman estar orando por Nicaragua de cara a este proceso electoral que se va a vivir en el mes de noviembre, esto con el fin de que no haya más conflicto. Estamos unidos, unidos todos los pastores, orando por la nación, orando también por las elecciones acá en Nicaragua, que sea Dios tomando el control y estamos orando para que no haya conflicto, no haya guerra, y que Dios tenga el control, que va a chalón sobre la nación de Nicaragua. Como nosotros pastores de Nicaragua estamos meramente enfocados a orar, a eso nos ha mandado Dios a orar por esta nación, a orar por las autoridades, y eso es lo que estamos haciendo, pidiéndole la dirección a nuestros padres. Asimismo agregan que la crisis sociopolítica que se vive en el país tiene solución. La crisis que vemos en el país es una crisis que tiene solución si volvemos al Señor. Si todos nosotros lo buscamos, hay solución para todo, no importa cuál sea la crisis. Dios es el Dios de soluciones y todos, si nos abocamos a Él, vamos a lograr vivir sobre la crisis. Declaraciones que dieron a la celebración del 40 aniversario del Consejo Nacional de Pastores Evangélicos, en la que participaron 105 denominaciones y más de 300 pastores. Gracias, Darlene, por tu reporte. El ambientalista Hasli Turner del Grupo Mogotón denuncia que la tala indiscriminada en Nueva Segovia continúa afectando directamente las fuentes hídricas y ya reportan pérdidas en las cosechas. El ambientalista Hasli Turner del Grupo Mogotón denuncia que la tala indiscriminada en Nueva Segovia continúa afectando directamente las fuentes hídricas, reportando pérdidas en cosechas. La situación medioambiental de Nueva Segovia nos tiene que llamar a la reflexión. Aquí el avance de la frontera agrícola, así como la tala de sus bosques, continúa. Realmente es una depredación que está ocurriendo acelerada y esto tiene afectaciones directas en la muerte de los ecosistemas, así como en las fuentes de agua. Hoy, por ejemplo, vemos ríos que se están secando, quebradas, que están secas prácticamente, esposos de agua, etc. Y entonces el problema es serio porque los segovianos, el 90%, dependemos de las aguas superficiales para el consumo humano, así como para la productividad del departamento. De igual manera, tenemos que decir que el saqueo de los pinares continúa, como lo vemos en el departamento de Madrid, Ginotec, Estelí, etc. Y entonces la situación realmente es alarmante. Hemos tenido ya cuatro meses de invierno muy malos en el caso del corredor seco en la región central del norte de Nicaragua. Es un problema bien lamentable porque aquí las cosechas de primera prácticamente se han perdido. En el caso de la siembra de granos básicos, como arroz, frijol, en el caso del maíz, sorgo, etc. Entonces aquí los productores realmente están viendo que perdieron sus cosechas, otros no sembraron realmente porque había pocas lluvias. Y entonces en cuanto a la calidad y la cantidad por manzana que estos productores están recibiendo realmente es de calamidad. El ambientalista afirma que la seguridad alimentaria corre peligro tras la sequía, pero esperan que la situación mejore en lo que resta del invierno. Aquí la seguridad alimentaria está en peligro realmente ya para el 2022. Y aquí la única esperanza es los tres meses que restan de invierno en esta zona para la siembra de postrera, que es la esperanza que tienen los campesinos de este sector y la parte productiva para lo que es la siembra de granos básicos y de igual manera los cafetaleros que requieren de mucha agua para que tengan una excelente cosecha del grano de oro. Entonces aquí hay una situación medioambiental que tenemos que ponerle ojo porque aquí definitivamente que los embates del cambio climático nos están afectando a todos, ¿verdad? Es una situación que la lamentamos realmente y que el recurso bosque es el único que puede sostener la vida humana. Eso tenemos que entenderlo. Es el único que nos puede dar el agua que necesitamos, el oxígeno que necesitamos. De igual manera, también la parte productiva se ve muy beneficiada, principalmente cuando hay humedad y cuando hay lluvia. Luisa Centeno, Noticias 12. Gracias, Luisa Centeno, por tu reporte. De esta manera ponemos punto final a nuestras informaciones para este mediodía, pero los invitamos a estar pendientes de nuestra edición estelar a partir de las 6 de la tarde. Estuvo con ustedes Gabriela Solórzano. Gracias, Luisa Centeno.